bienvenidos al fin de la segunda temporada del nido donde niñas y niños diseñan oportunidades hoy es un programa especial ya lo dije es el fin de temporada pero también es un programa muy especial porque tenemos invitados padres de familia y maestros que nos acompañan nos han visto durante estos 12 capítulos del nido y hoy pues nos van a dar una retroalimentación vamos a hablar a manera de resumen de todos los capítulos que hemos visto y esto con el objetivo de mejorar de hacer contenidos más atractivos con mejores temas porque lo más importante es que a ustedes les guste y que a ustedes les sirva así que bienvenidos al final de temporada yo soy el teacher y comenzamos pues en esta temporada de el nido la dedicamos precisamente a los padres de familia para hacer apoyo para ustedes en la crianza de sus hijos en los primeros capítulos como pudieron ver abordamos temas que en la actualidad han sido muy relevantes por un lado el uso de la tecnología ha sido lo más importante no y nos ha permitido estudiar y trabajar pero también vimos que debemos de tener cuidado en no hacer un uso excesivo en un abuso de estas tecnologías para poder evitarlo y además lidiar con el estrés de estar mucho tiempo en casa pues también aprendimos algunas técnicas como lo es el mindfulness que es una técnica que está al alcance de todos qué les parecieron estos temas nos puede platicar mauricio desde siempre han habido adicciones la vida en el mundo pero una de ellas que se suma es precisamente la la cuestión de la tecnología y los consejos que quedan en uno de los programas precisamente en uno de los últimos en cuanto a la 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 adicción a la tecnología de verdad que aunque parecieran consejos muy simples muy sencillos son bien importantes la cuestión es que de tan simples que parecen pues como que no lo seguimos entonces si tenemos que trabajar un poquito en ello para que nosotros como padres de familia pongamos el ejemplo los niños no hacen lo que les decimos hacen lo que ven entonces el cambio tienen que tiene que empezar por nosotros mismos eso es lo que creo yo y ahí está lo difícil que nosotros tenemos que cambiar exactamente justo es el punto que abordamos en este tema en los niños hacen lo que ven y si ustedes como papás están todo el tiempo este con la tecnología este todo el tiempo en el celular o así como te fue en la escuela y así pues obviamente van a hacer exactamente lo mismo entonces eso es muy importante a predicar con el ejemplo también vimos en los anteriores capítulos la convivencia entre hermanos y la importancia de convivir en armonía pero también de las rivalidades y conflictos se puede obtener un gran aprendizaje otra de las cosas que los niños deben de adquirir es hábitos útiles para la vida que nos puede comentar al respecto la hora en cuanto al primero que bueno las peleas entre hermanos es una es digamos algo común que se puede dar en la familia la mencionan en el vídeo que hasta en las mejores familias se dan estos casos no en donde los hermanos pues tienen disparidades o tienen conflictos pero pues obviamente tenemos que guiarlos para irlos este orientando crear lo que viene siendo acuerdos o este soluciones precisamente a esos conflictos en cuanto a los hábitos bueno son los hábitos se crean anteriormente se tenía la creencia que eran de 21 días ahora se confirma que son 60 días para poder crear un hábito de manera repetitiva y que bueno son actitudes que nosotros realizamos de manera cotidiana y bueno fueron afectadas ahorita por la contingencia así es justamente como padres tenemos una gran responsabilidad ya que nosotros ponemos el ejemplo en casa también aprendimos que tanto niños como adultos podemos desarrollar un super cerebro si nos alimentamos adecuadamente y tenemos otros cuidados como descansar además aprendimos que los espacios donde vivimos están conectados con nosotros e influye en nuestros sentimientos pensamientos y acciones usted qué opina maestra lidiar si básicamente nuestro cerebro pues trabaja todo el día necesita el descanso y muchas veces no lo comprendemos no crees de dormir un lapso de tiempo aproximado a ocho horas en la actualidad con lo que estamos viviendo puede ser menos porque estamos estresados porque nos preocupan muchas situaciones pero básicamente el que tú platiques por ejemplo con tus hijos con tus alumnos y les digas que es muy importante a dormir no estresarse alimentarte bien desayunar antes de entrar a una clase es muy importante para que tú puedas estar trabajando y estar activo si no te alimentas adecuadamente no vas a funcionar o sea te sientes cansado con mucho sueño aburrido no das el 100 que necesita tu vida diaria es correcto maestra como papás tenemos que cuidar que nuestros hijos tengan una alimentación balanceada y que también duerman sus horas para que puedan adquirir sus aprendizajes cuando tomen sus clases en línea muchas gracias es correcto por eso es muy importante dar un adecuado acompañamiento a los hijos en la infancia y la adolescencia ya que esto les ayudará a descubrir su vocación con el uso correcto de la tecnología así como para también construir una autoimagen favorable y acepten y valoren su cuerpo tal cual es más en estos tiempos en los que los medios de comunicación y las redes sociales influyen tanto platícanos porfirio cómo abordan estos temas en tu familia pues es un tema bastante interesante ya que pues tengo dos hijos adolescentes pues las redes sociales son algo que están ellos utilizando de manera constante aquí el capítulo que me llamó mucho la atención es sobre lo que ustedes platican sobre el libro sálvese quien pueda en la era de la automatización donde pues ahí efectivamente nos les da a los chicos un panorama general de lo que pudieran hacer para su futuro no hay ahí una parte interesante que se llama el llamado que nos aboca la a la vocación que nosotros tenemos para desarrollar alguna actividad o alguna profesión que sea de nuestro agrado y que pues básicamente permeará todas las actividades que realicemos en nuestra vida futura la asimismo pues la educación en la educación en un futuro nos enmarca aquí esta temática que una de las principales carreras va a estar enfocada en la en el área de la salud o de la medicina no donde los chicos van a tener grandes oportunidades a futuro de desarrollarse en ámbitos de la medicina de la enfermería de la química y todas esas este carreras que son enfocadas a las ciencias de la salud no y otra cosa que también me llamó la atención es que nos decía y de la ingeniería donde siempre va a estar presente pues lógicamente las matemáticas pero pero pues nos decían que no hay que tenerle temor no hay que enfrentar la realidad que estamos viviendo y una una carrera que nos va a permitir tener mejor desarrollo en un futuro pues sería la ingeniería nada más como comentario pues por ahí también mi hijo está estudiando este paramédico y pues yo creo que es una buena alternativa para los jóvenes no que vean su vocación que les agrade lo que van a hacer y este y pues que le echen ganas no claro porfirio y como bien lo mencionas las matemáticas nos van a servir todo hasta en la medicina imagínate para poder aplicar un medicamento para hacerlo de una manera adecuada no así que no hay que tenerle miedo a las matemáticas y en los últimos capítulos de esta temporada también vimos que las expresiones artísticas como escribir poesía o cantar rap ayuda a los niños adolescentes y adultos que lo practican a entender sus emociones y plasmar sus pensamientos y también puede ser una herramienta didáctica al igual que es importante cuidar de nuestras emociones también es necesario que en la familia y en la escuela se fomenten buenos hábitos financieros didia tú como docente y madre de familia que nos puedes comentar de estos temas bueno en cuanto a las emociones es un poco complicado ahora que lo estoy viendo como mamá independientemente de que estás trabajando estás dando tus clases pues al principio era un poco complicado ya en la actualidad ya nos acomodamos el hecho de te sientes mal porque estás enojado preguntar y decir lo que sientes es muy bueno algo que funciona mucho es cuando te sientes estresado cuando ya no puedes más cuando estás así como a punto de llorar poner buena música bailar bailar hacer mucho ejercicio hay muchos vídeos muy buenos en donde te dan sugerencias hasta para niños chiquitos hasta para el más grandote no entonces hacer una una serie continua diariamente a tal hora que se les haga así como ya dices a las siete tengo que bailar pero en ese momento sacas te ríes porque de repente es ya se cayó entonces te ríes pero olvidas esa parte emocional de quiero llorar entonces es ir cambiando un poquito eso platicar mucho con nuestros chicos nuestros alumnos nuestros hijos de lo que sientes los maestros en la actualidad también ya tienen algunas dinámicas para manejar con los pequeños las emociones o con los adolescentes las emociones en mi caso ya como maestra me gusta ponerles música para trabajar dejas la actividad y les pones música que a ellos les gusta y los viernes son de complacencias no me colocas en el chat que quieres escuchar y mientras trabajamos a bueno he aprendido hasta de rock de música que no me gusta demasiado hasta clásica y para ellos es motivante el tener la emoción la música ayuda en cuanto a lo financiero desde que son pequeños el irles dando ese famoso domingo para ellos es ahorrar 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 y cuando tienen cierta cantidad pues bueno dices ya tienes no sé cuatrocientos pesos tú decides los gastas o lo sigues cuidando si lo sigues cuidando que vas a obtener a futuro bueno vas a tener cierta cantidad y entra nuevamente esas matemáticas de los que comentaban hace ratito no porque ya los empiezas a manejar de otra manera entonces matemáticamente estás ahorrando para un futuro emocionalmente vas a estar bien porque no te va a hacer falta ese lado económico que a veces te preocupa correcto o sea justamente eso es lo que vimos en el nido y gracias por todos tus comentarios lidia y bueno también queremos conocer la opinión de roxana que nos puedes platicar de estos capítulos que vimos a lo largo de esta temporada acerca del rap de la poesía y de la educación financiera pues realmente son muy acertado tocar temas que son relevantes para los adolescentes en el nivel que trabajamos pues está como más enfocado a la música expresarse y a veces hace falta como ese canal no de cómo expresar sus sentimientos como reconocer incluso sus propias emociones y pues la poesía puede ser un medio al igual que el rap o sea yo he escuchado a los chicos en los pasillos de repente que están rapeando buscando como ese ritmo en las palabras y el programa que ustedes nos ofrecieron realmente fue muy bueno de hecho este lo voy a compartir con mis alumnos porque a veces está como estigmatizado que es este para personas no que tienen a lo mejor algún vicio y demás cuando realmente pues sirve para la agilidad mental para ampliar el vocabulario conocer demás temas y en relación a las finanzas yo siento que también es algo que nos hace falta en la cultura mexicana no o sea a veces este nuestros recursos llegan y no hacemos como una buena inversión pero es porque también no nos han enseñado a precisamente a organizarlo no entonces también fue muy muy aceptado su programa y considero que pues se tiene que abrir como los canales para que toda esta información que ustedes han manejado a través de tribu nido nido llegue a todos los adolescentes ese sería ese sería muchas gracias muchas gracias a usted rosana gracias porque sin duda el apoyo de los docentes para hacer llegar todo este contenido es muy importante gracias muy bien pues para finalizar esta segunda temporada hablaré sobre un tema muy importante sobre todo en esta época en la que los niños y adolescentes están haciendo uso de las tecnologías en el internet para conectarse a clases ya otras actividades esta generación son nativos digitales es decir que crecieron usando la tecnología incluso en algunas ocasiones ellos las enseñan a los padres o a los abuelitos cómo usar la computadora el celular o la tablet como mencionamos en el capítulo de adicción digital la tecnología no es mala simplemente hay que saber usarla y hacer un buen uso de ella pero para un niño o un adolescente también puede llegar a ser un problema ya que existen muchos peligros como el ciberbullying el sexting o también contenidos que no son de acuerdo a su edad contenidos con violencia pornografía racismo es por eso que los papás tenemos que tener mucho cuidado el control parental es muy importante ya que no le podemos dar un dispositivo a nuestros hijos y dejarlos así para eso necesitamos ponerle límites controles porque todo en la vida es mejor con límites así que vamos a darles algunas sugerencias de cómo pueden usar el control parental yo me no solamente de investigarlo sino también de practicarlo y llevarlo a cabo conmigo y quiero decirles que estos contextos consejos que le vamos a dar no necesitan nada no necesitan bajar una aplicación no necesitan gastar absolutamente nada lo que necesitamos es aprender a usar nuestro dispositivo y es algo muy fácil y muy sencillo vamos con el celular que es lo que creo que usamos más y donde podemos tener realmente un muy buen control entonces yo tengo un android no sé qué teléfono tengan ustedes pero yo les pido que lo saquen y lo vean todos inclusive toda la tribu que por favor pueden sacar su teléfono es algo muy simple y realmente está al alcance de nuestras manos lo único que necesitamos pues es de alguna manera empezar a picarle bueno pues tenemos que identificar la parte que dice configuración es algo muy sencillo porque regularmente es un icono gris que es como una ruedita de ahí en la configuración nosotros podemos pues personalizar nuestro teléfono como suena los iconos donde van a ir el tamaño de la letra todo lo que tiene que ver con la configuración del teléfono está aquí y vamos a darle en configurar una vez que le demos en configurar vamos a ver que pues de alguna manera nos da diferentes opciones desde el wifi el bluetooth como lo prendes como la pagas la pantalla y el bloqueo y vamos a buscar vamos a bajar hasta donde encontremos el de bienestar digital y controles parentales una vez que encontramos esta opción vamos a darle vamos a tocarlo exactamente muy bien por vídeo y vamos a encontrar este circulito este circulito este circulito es muy importante porque nos dice fíjense hoy son las 12 38 de la mañana y yo ya tengo dos horas con 38 minutos conectado aquí nos dice cuánto tiempo llevamos conectado y en dónde pues lo hemos usado en qué aplicación también me dice que hasta el momento tenga tengo 30 bloqueos o sea que 30 veces he desbloqueado mi teléfono eso es una locura eso es una adicción y 368 notificaciones si le damos en la en el circulito vamos a ver nuestros promedios del día recordemos que en el capítulo de adicción digital precisamente hablábamos que el tiempo pues de alguna manera ideal que tendríamos que pasar en nuestro dispositivo es de dos horas la la barra de los días miren el martes yo me conecté 10 horas pueden creerlo esto está muy mal y pues de alguna manera esto nos ayuda a tener más conciencia cuánto tiempo estamos perdiendo porque mucho de este tiempo la verdad es perdido ahora siempre va a haber pretexto es que lo uso para mi trabajo es que sí es verdad no pero también acá abajo nos va a decir en que lo hizo lo usas que miren me voy a ir al martes a donde me 20 10 horas y vamos a ver si realmente lo usé en mi trabajo aquí ustedes pueden ir viendo en facebook yo me pasé tres horas en whatsapp yo me pasé una hora en instagram me pasé 21 minutos en south cloud me pasé 14 minutos y así vamos a ver que en amazon estuve 11 minutos y en todas las aplicaciones en donde yo me tarde tiempo por ejemplo en gmail pues sí puede ser algo del trabajo solamente estuve 14 minutos pero en facebook que también puede ser algo del trabajo pero tres horas eso ya fue un abuso porque me ganó la adicción la verdad estuve viendo vídeos y uno tras otro ya saben esas sugerencias y acabas perdiendo el tiempo una manera horrible pues aquí les va el consejo aquí les va el tipo lo que tienen que hacer es irse al reloj de arena que tienen ahí al lado y entonces en el reloj de arena una vez que lo activamos que le vamos a decir al reloj de arena vamos a poner el tiempo para facebook yo solamente voy a tener al día 30 minutos punto ya el teléfono solamente me va a dar 30 minutos si quiero estar tres horas el teléfono ya no me va a dar chance así de fácil así de sencillo y así de controlado lo podemos hacer es algo muy sencillo a mí me gustaría que esto lo hagan en el celular de sus hijos hay que ver qué están haciendo y bueno después de aquí vamos a ir al panel donde dice se establecieron dos temporizadores cada que tú temporices una aplicación ahí nos va a salir pero vamos a ver otra opción que es buenísima y es la más padre a mi punto de vista que es modo hora de dormir porque creen que yo considero que es la más padre porque precisamente en la noche es cuando nuestra adicción se dispara cuántas veces no dormimos bien o nos da insomnio porque nos pegamos con el teléfono ya estamos dormidos, ahí me guardo y agarro el teléfono pum, una hora, dos horas, estoy perdiendo el tiempo y sobre todo algo bien importante, estoy perdiendo el sueño lo veíamos en el capítulo lo importante no es, o lo preocupante no es estar 10 horas pegado en el teléfono lo preocupante es que estamos dejando de hacer esas 10 horas y si estamos dejando de dormir pues aguas entonces aquí ustedes pueden poner cuándo va a empezar y cuándo va a terminar yo le estoy poniendo que todos los días a las 11 de la noche de 11 de la noche a las 7 de la mañana le va a pasar algo mágico a mi teléfono ¿saben qué le va a pasar? ya no va a tener notificaciones, o sea no me van a avisar las notificaciones si lo voy a poder ver, pero el teléfono lo voy a ver en blanco y negro como si fuera un periódico antiguo entonces pues obviamente cuando lo ves en blanco y negro pues esto ya no es tan atractivo ya no puedes ver los videos bien y esto lo hacemos con la intención de descansar nuestros ojos de estas luces azules que nos hacen tanto daño científicamente está comprobado que nos generan ansiedad, insomnio y muchos problemas y sobre todo pues nos va a permitir que solamente lo veamos pues como que de repente hasta cuando lo hagan hasta como que se van a sentir ay mi teléfono está bien chapa porque es como si estuviéramos viendo un periódico este se lo recomiendo muchísimo la verdad es algo que nos puede servir mucho y hasta en la parte de abajo tenemos controles parentales aquí si les recomiendo que ya con tiempo ustedes se metan y le piquen porque aquí ya ustedes pueden administrar a su familia a sus hijos ustedes pueden poner los dispositivos de sus hijos y ustedes ya van a tener el control de las páginas el tiempo, la hora y hasta la ubicación en donde están sus hijos todo esto de manera gratuita no les cuesta absolutamente nada lo único que necesitan es de alguna manera pues ponerle atención a su dispositivo y picarle, picarle eso es muy importante hoy aprendimos algo muy básico, muy simple pero que va a ser de mucha utilidad yo ya lo activé y de verdad a las 11 de la noche yo ya volteo a ver mi teléfono y ya sé que ya ahí muere y la verdad que padre duermes mejor, descansas mejor y equilibras tu vida ahora vámonos con este que es, este es mi iPad es un aparato que la verdad pues es muy usado sobre todo entre los niños es el dispositivo favorito de los pequeños este aparatito lo saben usar a la perfección y la mayoría de las ventas son en el uso educativo pero pues tenemos que ponerle restricciones esto es igual que el iPhone ajá se maneja de la misma forma vamos a verlo de una manera muy sencilla lo que vamos a hacer es vamos a desbloquear nuestra tableta eso es muy importante que siempre tengamos bloqueo y le vamos a dar en configuración vamos a buscar la opción de tiempo de pantalla ¿sale? y aquí antes de cualquier cosa antes de entrar a el tiempo que llevamos las aplicaciones y todo eso vamos a cambiar el código o activar el código ¿por qué? porque nosotros vamos a meterle un código nos pide un código de cuatro dígitos pero es muy importante que metamos un código porque si agarramos la tableta de nuestro hijo y le metemos lo dejamos sin el código pues el niño les digo lo saben usar muy bien los nativos digitales van a quitar todos los bloqueos que tú le pongas entonces ponle un código ponle un código es de cuatro dígitos y ese código pues no se lo den porque ese es el código con el que ustedes de alguna manera están haciendo esta función de ser vigilantes de estar acompañando a su hijo le van a poner un código yo yo fíjense yo yo se lo puse me dice lo quiero cambiar no no lo quiero cambiar ahí está mi código y lo mismo ¿no? tenemos el tiempo que lo he usado yo la tableta prácticamente la uso para leer y pues me dice que un uso promedio al día yo tengo 37 minutos regularmente nada más la uso para leer y algunas otras cosas pero mi uso es muy bajo y aquí dice los días eso es como lo que vimos en Android está muy fácil y acá a ver toda la actividad nos diría en qué lo usamos a ver si sí es verdad esto te digo y sí miren fíjense en libros es en el tiempo en el que yo uso mi dispositivo también eso está padre porque sus hijos le pueden decir oye ¿por qué usaste la tableta de 8 horas? no papá estuve estudiando estuve leyendo un libro y si ustedes se meten y ven que están en juegos pues ahí está la mentira ¿no? tiempo desactivado es exactamente lo mismo desde qué tiempo nosotros estaríamos programando para que el dispositivo ya esté en descanso límites de la apps es exactamente lo mismo que tiene que ver con cuánto tiempo le vamos a dar a cada app para que la usen si nosotros nos damos cuenta que en Instagram se avientan 3 horas pues nosotros nos podemos meter y le metemos 30 minutos límites de comunicación eso está muy muy padre es muy importante porque de alguna manera nos permite poner este control quién se comunica con nosotros y siempre permitidas las aplicaciones que siempre vamos a permitir si hay alguna aplicación que nosotros consideramos el niño no la debe de manejar o no la debe de tener nosotros de aquí la desactivamos como por ejemplo una red social o algo algo que no queramos que el niño vea ¿no? y la restricción de contenido y privacidad esto creo que es lo más importante ¿no? ¿qué vamos a restringir? ¿cuáles son las apps permitidas? las restricciones de contenido ¿qué páginas no le voy a dejar que pueda haber? y aquí lo que podemos este cancelar por ejemplo la localización ¿lo vamos a permitir o no? no se lo voy a permitir por cuestión de seguridad ¿el micrófono se lo voy a permitir? no se lo voy a permitir ¿publicidad? no se la voy a permitir entonces aquí de alguna manera yo puedo estar controlando fotos no se las voy a permitir compartir su ubicación no se la voy a permitir y si se dan cuenta ya podemos tener un gran control de su seguridad es algo muy bueno fíjense esta opción que es importante compras en iTunes y App Store esta se la vas a dejar habilitada pues te va a comprar los jueguitos y si tú lo tienes habilitado a tu cuenta pues hay muchas historias de gente de inclusive papás que han llegado a pagar 100 mil pesos en un mes de que el hijo ha comprado aplicaciones entonces aquí es muy fácil ¿no? no se lo voy a permitir le pongo mi código de seguridad y con ese código de seguridad él ya no podría entrar ¿sale? pues así de fácil así de sencillo la verdad estaba muy fácil nada más que me confundí con el tema con el nombre y en realidad es tiempo de pantalla es algo muy fácil muy sencillo funciona igual que el iPhone y de esta manera pues ustedes pueden tener muchísimo control hay otras aplicaciones que encontré en la red que me dieron la tarea muy padres muy prácticas también gratuitas pero pues no nos da el tiempo de abarcarlas sin embargo quiero hacer unos videos tutoriales que los vamos a estar subiendo a la página de YouTube de la Subsecretaría de Educación Básica para que ustedes los puedan ver y ahí paso a paso les voy a decir cómo lo pueden hacer igual este del celular y el de la tablet también lo quiero hacer pero de una manera que se vea completamente en mi teléfono y que para ustedes sea una guía también es muy importante me voy a ir les voy a enseñar a usar YouTube para ponerle todas las restricciones para que sus niños puedan estar navegando en YouTube sin problemas y sin la preocupación de que se estén metiendo cosas que no son aptas para su edad y que pues de alguna manera pueden poner en riesgo su integridad física y mental espero que lo hayan disfrutado viene la tercera temporada espérenos un ratito para preparar los contenidos y de una vez les adelanto es una temporada dedicada a los maestros vamos a hablarles a los maestros porque los maestros son nuestros principales aliados y pues nosotros tenemos mucho que aportar para hacer que sus prácticas educativas pues estén acompañadas de tecnología y estén acompañadas de herramientas que nosotros hemos encontrado que les puede facilitar mucho su tarea espero que les guste los disfrute y pues para finalizar me gustaría así muy rápido darles la palabra a cada uno de los integrantes de la tribu a todos absolutamente todos para que pues nos puedan dar algún comentario final y con esto estaríamos cerrando así que adelante si quieren empezamos con Luis quien quiera por favor me la pasé muy bien conocí nuevos temas ahora primero aprendimos con los niños y ahora con los papás y estoy muy entusiasmado por enseñarles ahora a los maestros muchas gracias a ver Jazz ¿qué nos puedes platicar? no pues a mí me encantó esta temporada aprendí mucho como dice Marco leí muchos libros y sobre todo me gustó que pude aportar muchas cosas a los a los padres de familia y también a los niños gracias Laura Martínez escuchamos ¿qué te pareció el programa? un comentario general muy buenas las cápsulas muy buenos los temas los temas son muy interesantes en relación precisamente a la situación que estamos viviendo en esto bueno con esto de la pandemia y bueno también se mencionan aquellas acciones o actividades que ahora estamos teniendo en casa igual la manera de poder trabajar con nuestros hijos porque pues anteriormente era más el estar en el trabajo que estar en casa en casa era como estar en los días de semana era el lugar en donde menos convivíamos pero ahora es al contrario convivimos más con nuestros hijos con la familia y entonces es cuando también vienen ahí las situaciones de conflictos y bueno estas cápsulas que ustedes manejaron pues nos están ayudando precisamente a sobrellevar esta situación y bueno también los contenidos de los libros bueno me llamó mucho la atención el que a mí me tocó que fue precisamente el de los hábitos que pienso comprárselo a uno de mis hijos gracias gracias Laura Mauricio por favor me parecen temas excelentes de verdad muy didácticos y yo creo que entre más comprometidos comprometidos estemos en la educación de nuestros hijos pues va a ser mucho mejor para nosotros como para ellos y ahora pues habrá que ponerlo en práctica todo esto que estamos aprendiendo gracias Mauricio Roxana te escuchamos agradezco infinitamente este pequeño gran paso hacia la atención de la salud mental no solamente de los niños adolescentes sino también de los papás que son pues un factor muy relevante en el proceso educativo y además de eso el manejar un lenguaje de este muy ameno muy claro este de aprendizaje también en los alumnos y en nosotros mismos de una manera más concreta muchas gracias y esperemos que la tercera temporada igual sea muy muy impactante como esta gracias gracias Lidia primero pues agradecerles la invitación ha sido muy interesante he aprendido mucho asimismo pues también a nuestros hijos les ha sentido y les ha ayudado para formación aunque no lo crean de repente olvidarse un poco interesante de hecho mi hijo estuvo participando con ustedes y fue una emoción tremenda de aquel vivió y ahora ser partícipe de lo mismo que él había pasado ha sido grandioso los temas son muy interesantes nos ayudan como padres a tener otra perspectiva muchas gracias gracias Lidia por favor pues Marco agradecerte la invitación a ti a tu equipo de colaboradores pues si los temas de relevancia social muy importantes en estos momentos difíciles de pandemia y pues nos has dado la punta de la lanza con lo de el bienestar digital y el control paretal lo difícil va a estar en que los hijos nos presten los dispositivos ahí vamos a tener que entablar un diálogo y tratar de llegar a este como un acuerdo pero muy interesantes tus consejos muchas gracias gracias Porfirio Elena por favor te escuchamos pues yo feliz de poder haber sido parte de esta segunda temporada de la tribu nido continúo aprendiendo como mamá y me encantó compartir con ustedes las pequeñas acciones que yo hago con Santi en casa y pues a seguir adelante a seguir aprendiendo y ofrecer lo mejor para todos muy bien a ver te escuchamos si pues en esta temporada nos enfocamos principalmente a los papás pero creo que con temas que beneficiaron a todos los integrantes de la familia e inclusive a todos los integrantes de la tribu nido muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y pues sigamos aprendiendo y poniendo en práctica todos estos tips y consejos para beneficiar nuestra vida y la de los que nos rodea muy bien una parte fundamental del programa que no lo vemos pero se lleva un gran trabajo que es la parte técnica de edición con Diego Diego muchas gracias por todo tu trabajo si quieres dar algún comentario si gracias Marco agradecerles a ustedes por permitirme integrarme al nido ya llevo algunos años trabajando en pro de la educación desde muchas trincheras hoy me toca esta es un placer contribuir con ustedes y bueno que venga esta la tercera temporada y muchas más muchas gracias Diego pues muchísimas gracias a todos yo soy el teacher nos vemos en la tercera temporada que tengan excelente tarde nos vemos bye tribu y y Gracias.